Los parquímetros de Collado Villalba reducirán su horario de funcionamiento desde mañana jueves 1 de agosto, de modo que sólo estarán activos desde las 9 y hasta las 14 horas de lunes a sábado. Así los parquímetros del servicio de estacionamiento regulado se acogen a su habitual horario de verano que estará en marcha hasta el próximo 31 de agosto. Desde el 1 de septiembre retomarán su horario habitual, esto es, de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas de lunes a viernes y los sábados de 9 a 14 horas. Desde mañana 1 de agosto y hasta el 31 de agosto los parquímetros, la zona hora de Collado Villalba, dejará de funcionar desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la mañana del día siguiente. Esto es, sólo tendremos funcionando los parquímetros en horario de mañana, de lunes a sábado. El fin de esto es facilitar a los vecinos que se quedan este mes en Villalba y a la gente que viene a visitarnos el aparcamiento por las tardes y así incluso invitar a los vecinos a acercarse a las zonas comerciales a hacer las compras. Los tickets del servicio de estacionamiento regulado permiten el estacionamiento temporal del vehículo a los usuarios sin distintivo de residente del barrio o zona específica. Los tickets pueden adquirirse en los parquímetros instalados en los diferentes barrios de Collado Villalba.